El verano 2024 transcurrió en la Tierra Caliente cargado de actividades a disfrutar y escenarios propicios dedicados a la familia santiaguera. Actividades productivas, históricas, culturales, deportivas y recreativas para niños, jóvenes y adultos. Fueron las propuestas para los santiagueros y foráneos que decidieron pasar su etapa estival en la urbe suroriental. De igual modo, el INDER preparó programas en las comunidades y juegos didácticos en localidades, barrios y campamentos de verano con la participación de la juventud del territorio, sanabandas, competiciones de softball y la práctica de ejercicios físicos en distintos grupos etarios. El arte campestre se hizo presente a través de los conjuntos artísticos integrales de montaña que hicieron estas jornadas una mezcla de tradición y sabor. Instituciones y organismos protagonizaron las actividades en todo el territorio aportando recursos de calidad para que esta etapa estival llegara a la familia merecedora de estas acciones. En el orden cultural, las fiestas populares, campamentos juveniles de verano, rutas a sitios históricos y patrimoniales, talleres de apreciación y creación artística en todas las manifestaciones del arte llegaron para entretener y divertir a toda la familia. Se incluyeron también las tradicionales noches santiagueras como opciones habituales en estas jornadas. El verano reflejó en el sentir de esta ciudad momentos de identidad, costumbres y cultura que ratificaron la cubanía de esta ciudad. Bárbara Arocha Cuadro y Leticia Creas, Canal Cubano de Noticias.